...de tecnología de Sevilla, donde los niños siempre serán bienvenidos. Felicidades ante Karelli Morelia. Categoría de 4 a 6 años, segundo lugar, recibe como premio una mini computadora. No sé si sea casualidad, pero es como la niña, que tiene 6 años, Ailín Loya Reyes. Ailín es el trabajador del segundo lugar en la categoría de 4 a 6 años. Felicidades, una mini computadora.